Hola, buenas tardes de España Todos, todos hemos pasado por el duelo de la muerte de un familiar Y bueno, yo lo que quiero dejar claro con este vídeo Es la postura que dice la Biblia referente a la gente que fallece Esas almas donde van, donde dejan de ir Que muchos no tienen claro Una evidencia de que por ejemplo Primero, no existe el purgatorio como dice la iglesia católica Y segundo, que no existe la rescarnación Que muchos dicen, por ahí, que yo cuando me rescarne la siguiente vida Olvidarse Porque la Biblia es clara con respecto a este asunto, ¿no? Entonces lo que quiero dejar claro es, por ejemplo Ese aspecto, en Hebreos 9.27 dice Y de la manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto, el juicio O sea, está clarísimo que solo se vive una vez Es por fe Es creer Antes de morir Hay que tener fe Creer en el Evangelio Y arrepentirse Y arrepentirse de que somos pecadores Y de que somos malos Eso es fundamental, ¿no? Que la gente no llega nunca a arrepentirse, ¿no? Yo no he sido nunca malo Yo no he hecho nada Claro, y eso te lleva a lo que te lleva, ¿no? Bien, el Romano 5.12 dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto a todos pecaron Al pecar nuestros padres Esto yo lo he dicho muchas veces Es como una olla Cuando se chafa Si tú esa olla la usas Como murdes Todos los flanes Los bizcochos Todo lo que salga de esa olla Va a salir con el bollado En Génesis 2.15-17 dice Tomó pues Yahweh Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Yahweh Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás O sea que ahí ya nos dijo Que moriríamos ¿No? Y de hecho eso es lo que pasó Bien, llegado a este punto Para los que dicen Hay por ahí gente que dice Que el alma y el espíritu es lo mismo Y están muy confundidos La Biblia no dice Que el alma y el espíritu sean lo mismo No, no, no Ni mucho menos La Biblia dice claramente Y lo podéis ver en primeras de San Luis Ciencias 5.23 Que dice Y el mismo Dios de paz Son alma y cuerpo Para todos los que dicen Que espíritu y alma Es lo mismo Estáis muy equivocados Pero muy, muy equivocados Bien, aquí os voy a contar La imagen que estoy poniendo ¿Qué es lo mismo? Bien, porque si os da cuenta Cuando el cuerpo muere Que ahora vendremos Que pasa el alma A salir del cuerpo Que le pasa al cuerpo Cuando uno muere El alma sale, ¿no? Y el cuerpo es enterrado El cuerpo ni siente ni parece El alma sigue viviendo ¿Dónde? Hay dos sitios Bien, y luego tenemos el espíritu El espíritu dijéramos que es El soplo de vida Ojalá es un balón El balón tiene el cuerpo Interiormente tiene la goma Que es el alma Y luego tiene el aire dentro Que es el espíritu Cuando Adán pecó Se le fue quitado el espíritu Entonces fue cuerpo y alma Si es cierto que dejó de tener el espíritu Bien, cuando Adán y Eva pecaron Cuando Adán pecó Fue vacío del espíritu Entonces se quedó cuerpo y alma Y nosotros cuando nacemos Nacemos cuerpo y alma Hacemos vacío de espíritu Por eso, por eso Cuando creemos en el evangelio Y nos arrepentimos Somos ungidos con el espíritu santo Por eso la gente no se salva La gente que no tiene espíritu santo Que es cuerpo y alma Están perdidos No son ungidos ni sellados por Dios Entonces vemos que es cuerpo y alma El espíritu es vacío Porque pecaron Por eso si sacamos una calculadora Cuando dice que Cuando solo tienes cuerpo y alma Se dice que estamos perdidos Estamos perdidos porque no somos ungidos Con el espíritu santo Si no eres ungido con el espíritu santo Va a la condenación ¿Por qué? Porque tienen la marca del hombre La marca del hombre Es el 666 ¿Cómo? Saca la calculadora Y sacas Si eres cuerpo y alma Eres 2 de 3 2 partidos de 3 Te saldrá Punto 666 Pues eso dice En Apocalipsis 13 y 18 Aquella sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 De ahí lo que acabo de decir Que si tienes dos partes De tres Si divides dos entre tres Te va a dar Punto 666 Número de la bestia Porque no estás ungido Con el espíritu santo Por no arrepentirte Y no creer en el evangelio Porque si crees en el evangelio Y te arrepientes en condiciones Eres ungido con el espíritu santo Por lo cual tienes las tres partes Eres ungido y sellado Para Dios Y salvo Continuamos Génesis 1.26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se agasta sobre la tierra Nos hizo a imagen semejanza Bien Si aquí veis Yo he puesto una imagen Donde está El hijo, el padre y el espíritu santo ¿No? El padre, el hijo y el espíritu santo Como veis Aunque en la Biblia No dice nunca la Trinidad Porque en sí no lo dice Pero lo sugiere Porque son tres Pero son uno Hay conceptos que realmente Nosotros no vamos a entender nunca Hasta que no estemos En la presencia del Señor Y todo esto se nos sea Explicado 100% Que tenemos dudas Pero es así En la Biblia Viene así expresado De hecho Aquí hay una imagen El padre, el hijo y el espíritu santo Pero los tres Hay solo un Dios ¿Cómo? Así es Los tres Pero un solo Dios Dio la luz Raquel Y hubo trabajo en su parto Y a condición Como había trabajo en su parto Que le dijo la partera No temas Que también tendrá este hijo Y a condición Que al salirse el alma Pues murió Llamó su nombre Benoni Para su padre Lo llamó Benjamín Salió su alma Y murió Cuando el alma Sale del cuerpo El cuerpo muere Evidentemente Cuando decimos que vamos A dos lados Aquí dice En el Salmo 9 17 al 18 Los malos serán Trasladados al infierno Todas las gentes Que se olvidan de Dios Porque no para siempre Será olvidado el pobre Ni la esperanza De los pobres Perecerá perpetuamente Que sepamos Que el que está con Cuerpo Y alma Y no son ungidos Pasan directamente Al infierno Si eres ungido Y no te olvidas Las cosas de Dios Eres apartado Entonces eran apartados Antiguamente Y se van al seno de Abraham Que ahora lo veremos Y ahora no Ahora pasa directamente La presencia del Señor Juan 5 28 Y 29 No os maravilléis de esto Porque vendrá hora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirá su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo A resurrección de condenación En Lucas 16 Y 19 Hasta el final Tenéis El rico y el Lázaro Y esto es literal Esto no es una historia Una parábola No Esto es literal ¿No? Lo del rico y el Lázaro Sabemos que Uno pasó miseria Aquí en la tierra Y el otro tuvo Todas las riquezas Aquí del mundo Y Era un gomias No lo hacía bien Y bueno Cuando murieron Pues el rico Fue al infierno Y Lázaro Fue al seno de Abraham No sé si sabéis ya Que lo hemos explicado Muchas veces Que antiguamente El seno de Abraham Estaba Abajo en la tierra Pegado al infierno Había un gran abismo Para que no podían pasarse Del infierno Al seno de Abraham Ni del seno de Abraham Al abismo ¿No? Al infierno La foto un poco Interpreta eso Y Cuenta una historia Que es muy bonita Y bueno Que quieras leerlo Lo tenía en Lucas 16 Y 19 Hasta el final En Efesios 4 8 Al día Dice Por lo cual Dice Subiendo a lo alto Llegó cautivo A la cautividad Y dio don a los hombres Y eso De que subió Que es Sino que también Había descendido Primero a las partes Más bajas De la tierra El que defendió Es el mismo Que también subió Por encima De todas las fieras Para llenarlo todo Cuando murió El señor Justificado Lo primero que hizo Fue bajar abajo Y predicarle Y predicarle A todos los que estaban Allí Abajo Es porque Estaban allí Bien Y cogió Cogió El seno de Abraham Cogió a toda la gente Salva Bien La cogió Y como ahí ascendió Al cielo Se lo llevó Se llevó A toda la gente Del seno de Abraham El seno de Abraham Lo quitó de allí Se llevó A todas las almas Que habían salvas Y vació El seno de Abraham Y ¿sabes lo que hizo? Vamos ahí A segunda de Corintios 12 Del 2 al 4 Perdón A Isaías Vamos a Isaías 5 14 Y dice Por eso Ensanchó su interior El seol Y sin medida Extendió su boca Y allá Descenderá La gloria de ellos Y su multitud Y su fausto Y su fausto Y el que En él Se regocijaba Se llevó Toda la alma Del seno de Abraham Y ensanchó El infierno Todo eso lo cubrió Se hizo más grande Porque todo ese El seno de Abraham Lo cubrió Al eliminarlo Lo cubrió todo el infierno Se hizo más grande El infierno Y aquí Os lo dice En Isaías 5 14 Segunda de Corintios 12 2 al 4 Dice Conozca un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco Al tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no le heis Que no le heis dado Al hombre Espesar Al tercer cielo Mira Una cosa Que mucha gente Va a aprender aquí Por ejemplo En este vídeo Y hay muchos por ahí Que lo hablan bien Es que hay tres cielos Tenemos el primer cielo Que es este La atmósfera Donde estamos nosotros Que vemos los pájaros Las nubes Tenemos el segundo cielo Que es el espacio Que hablamos exterior Que es donde están Las estrellas Los satélites Que de hecho Es donde habita Ahora mismo El demonio Y su hueste Está el segundo cielo Y luego está El tercer cielo El tercer cielo Es donde está El hogar de Dios Es Donde va la gente Que es salva A la presencia Del Señor En 2 Corintios 5-6 Dice Así que vivimos Confiados siempre Y sabiendo Que entre tanto Que estamos en el cuerpo Estamos ausentes Del Señor Una cosa que tenemos Que tener es clara Es que estando en el cuerpo Cuando estamos en el cuerpo Tenemos deseos pecaminosos Y hacemos los deseos De esta carne Vemos a una chica bonita Y nos llamamos la atención Codiciamos el dinero Traemos envidia Maldecimos a la gente O sea, hacemos atrocidades Hacemos los deseos de la carne Porque es que nos incita A pecar Es que no podemos remediarlo Por eso cuando aquí me dije Que soy salvo Y dejo de pecar Perdona Tú eres salvo Porque yo soy salvo Y yo no puedo dejar de pecar Evidentemente Intento luchar Contra ese mal Que mora en mí Que me hace pecar Y peco Llevo a cabo Cosas que no quiero Y engaño Pero evidentemente Pero evidentemente Es que no puedo remediarlo El que dice que no peca Ese salvo Tiene poco Porque aunque sea salvo Es irremediable Que peguemos Apocalipsis 20 De 12 al 15 Y vi a los muertos Cuando venga el juicio del trono blanco Eso ya sea salvo Eso ya sea a partir de los mil años Se juzgará ya A los que no estén inscritos A todos los que están ya En el Seol Y serán echados Al lago de fuego Por eso es Importantísimo Importantísimo Creer en el Evangelio Y arrepentirse En Pia de San Vicente 4 al 15 al 18 Esto es importante Porque hay esperanza Mientras estamos vivos Hay esperanza Si creéis en el Evangelio Y arrepentéis En malos pecadores Vais a ser ungidos En el Espíritu Santo Y tenéis una esperanza Nuestra esperanza bendita En Pia de San Vicente 4 al 15 al 18 Dice Por lo cual os decimos Esto en palabras del Señor Que nosotros los que vivimos Los que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precedemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de alcaje Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con Él Con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Por tanto Alentados unos a los otros Con estas palabras La segunda vida de Cristo Cuando venga el Señor Aniquilar este mundo Y se hagan los mil años Los mil años Y después de los mil años Vendrá el juicio del trono blanco Pero ahora Ahora en estos tiempos Que estamos tan peligrosos Va a haber un arrebatamiento Que está con Tefe Y ese arrebatamiento Aquí nos está diciendo De que vamos a ser Llevados Pero primero vendrá El Señor en las nubes No toca tierra Cuidado En la segunda venida Tocará tierra Pero en esta no Esta vez Solo vendrán las nubes Con las almas Recogerán los cuerpos Recogerán los cuerpos De esas almas Que murieron en el Señor De ese familiar Que es salvo Y Será llevado Ese cuerpo Será llevado Para juntarse Con esas almas Y luego nosotros Los que estemos aquí salvos Se le hemos arrebatado Una brisa real de ojos Y subiremos Para estar siempre Con el Señor Esa es nuestra bendita esperanza No esperar A perderse No esperar Al último momento Muchos dicen Cuando vengan los siete años malos O los tres últimos y medio malos Que son malos Pues yo ya les dejaré matar Y así soy salvo Sí Pero que esto Que va a ser tan fácil No es tan fácil Cuando te ponen una soga al cuello O la guillotina Y hay que querer morir Lo más seguro que quieras Es salvarte Y por salvarte Pierdarás tu alma Trinidad de Corintios Del 1 al 4 De 15 Del 1 al 4 Es el Evangelio El Evangelio Que muchos no encuentran Que muchos van a la iglesia Y no se lo dicen Sea la iglesia que sea Normalmente no te dicen El Evangelio Y aquí lo dice Muy claro En Pirinidad de Corintios 15 del 1 al 4 Además Os declaro hermano El Evangelio Que os he predicado Al cual también Recibiste En el cual también Perseveráis Por el cual Así mismo Si te tenéis la palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creíste en vano Porque primeramente Os he enseñado Lo que así mismo recibís Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la escritura Y que fue sepultado Y que resucitó El tercer día Conforme a la escritura Ese conforme a la escritura Que muchos dicen Que la sangre de Cristo Eso nos salva Cuidado Que derramó su sangre preciosa En redención De nuestra alma La sangre nos justifica Delante de Dios Y la sangre nos limpia A todos los pecados Sin sangre no hay salvación Ese es el Evangelio Cuando una persona Es salva en su casa Y tuvo horas Por tus familiares Puedes salvar Desde dentro de tu casa Y puedes salvar A tus familiares Cuando fueron los ángeles Y vieron a los 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 recibió en su casa Incluso ofreció A sus hijas Que eran vírgenes Para que hicieran Lo que hicieran con ellas Porque aquella gente De Sodoma y Gomorra Lo que querían Era llegarse Con los ángeles Vamos Hacer barbaridades Energía Los ángeles Sacaron a Lot De la mano Y le preguntaron ¿Tiene alguien más Que salvar Aparte de tu hija Y tu esposa De tu hija Y tu esposa Y tenía yernos Y tenía familiares Y él quería sacarlos Pero ellos se rehusaron Entonces Tenemos ocasión De salvar familiares Evidentemente Nosotros el día de mañana Se hemos preguntado Puede ser que se hemos preguntado Y digamos Sí, por supuesto Mi hijo Mi hija Mi nieto Mi nieta Mi yerno Mi tal De salvar almas Por intersección Porque otra cosa Que el Señor quiere Evidentemente Y lo declara en la Biblia Que su voluntad Es que nos salvemos todos 1 Timoteo capítulo 2 3, 4 Dice Porque esto es bueno Y agradable Y ante Dios Nuestro salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y venga al conocimiento De la verdad Así que amigos Si quieres salvar tu alma Venga la verdad Y la verdad es que Arrepiéntete Cree en el Evangelio Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!